qué onda timid bienvenidos a slime rancho el día de hoy vamos a continuar la mejora del rancho bueno también es fin de semana de parigordio y el hint el tip el truco del día de hoy bueno de este fin de semana es que el parigordo se encuentra en lugar donde puede estar en llamas a veces y hay otro pequeño tip que dice nos dice que también es un logro muy radical por red si podemos llegar a esa pequeña esquina del mundo esa parte me da sentido bueno la parte del fuego me dice que sabes que tiene que ser el desierto de cristal pero pero la parte sobre ir a sobre rada shit me dice que es el otro lado pero bueno primero vamos a empezar en el desierto de cristal y vamos a hacer el pequeño portal que tengo ahora es más fácil si todo lo empezamos a ver desde arriba entonces voy a aplicar la técnica que usaba desde antes para llegar a las partes más altas del desierto de cristal que era llegar aquí subirme aquí y luego navegar hasta allá para ir viendo desde la parte superior del del mapa donde podría estar parigordo ahora la parte del red la parte del red me puede decir que va a salir un logro si es que hubiera sido todos los adornos del fin de semana lo cual no hice o lo que también me dice es que necesito encontrar ese gordo en una sección donde haya slimes de radiación lo cual no me dice o pero de hecho me me manda un lugar que no es el desierto de cristal bueno al menos no recuerdo alguna parte donde haya algún slimes de radiación lo cual no es el desierto de cristal si una sección donde salgan demasiado bueno vamos a ver qué onda primero lo primero pero voy a estar dando la vuelta aquí la parte superior a ver si va a ver qué sale y pues en calidad de mente bueno vamos a esperar de aquí este lado destróbate eso que por esta parte de este lado no hay nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí por aquí nada de hecho salvo bueno si se va a hacer algo tedioso a la madre algo tedioso estar intentando encontrar ese mendigo gordo no aquí recuerdo que salve con una vaina ya está ahí ok de este lado no vemos nada aquí tampoco digo bueno la otra opción si recuerdan es una isla que parece que puede estar en llamas también y esa también me llama la atención porque de ese lado si existen los slimes de radiación lo cual también me indica que podría ser por allá porque para llegar a esa isla es donde justamente antes de llegar para ese ah perdón antes de llegar a esa isla tenemos dos rat slimes sobresaliendo de la tierra entonces podría ser bueno voy a aprovechar que estoy aquí para encontrar algún fire slime que sobresalga de la explosión porque lamentablemente bueno ahorita los llevo al rancho para que vean que quedó y como van los derviche liana que tenemos ahí ya en nuestra expansión no no fue la mejor idea no fue la mejor idea el rancho o la expansión los bestias malignas se empezaban a se empezaron a aventar se enfrentaron el slimes y y perdí muchos slimes muchos muchos slimes de esa manera entonces pues valiendo déjenme si estoy llorando de este lado no puede haber no está entonces vamos vamos a lo que esa bueno esa es la que es donde donde les digo que empiezan a salir los stats slimes probablemente me di algo me dice que es más seguro que este por allá si no está eh pues bueno sirve que le doy un tour por el rancho pero al menos de este lado no se ve uy llegué bien a huevo ajá por aquí por aquí digo peor de las casas a lo mejor si está aquí eso me suena un rosa digo un rosa no de oro no o los de cristal los de cristal son así no si los de cristal son así eh ah peor de las casas voy a tener que buscar más trucos no más trucos más pistas de donde está el Stain Gordo digo el party gordo ah para saber bueno por este lado ah por ese no no creo que sea acá de este al menos no recuerdo ver Mr. Limes de reacción de este lado aunque tiendo a equivocarme entonces podría ser digo el chiste no 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 ah t donde está lö lo que sí me está lo que sí espero es que este vídeo también el audio se escuche bien Porque he estado jugando Con la posición del micrófono Entonces Ojalá Aquí me encuentro deseando Que todo salga bien Son esas cosas que no me preocupo Hasta el último segundo para revisar si vale la pena O no vale la pena Y este micrófono, eh, mucho mejor Siempre me ha pasado con el audio Nunca me espero a revisar Si suena bien o no suena mal Ok, bueno, vamos de regreso A la parte principal del rancho Y después voy a dirigirme Bueno, vamos a la expansión de mochi Para que vean como quedó Y bueno, que tan vacía quedó Aprovechando que estamos aquí Vamos a llenar de agua Todo bien aquí En esta parte no hemos tenido problemas Todos los vegetales siguen Siguen estando Alimentados Todos los slimes no hay falla Remolachas para todos Bueno, déjenme No he visto eso, sí No he visto Cómo andan los hilos Creo Que este ya se llenó Entonces lo que es mi sinca Que tengo que empezar a mover las cosas Necesitaría revisarlo Miren, de este lado Vamos a Bueno, vamos a la expansión de Octen Para que la den una revisada también Tengo todos mis juntas de slime Comandos Miren 48, 10, 48, 195 Donde están mis abejitas Trabajadoras Acá están Partí y partí Perfecto Pero bueno, ahí van De este lado no ha habido ningún problema Ahora Bueno, de aquí ya están los slimes de Charco Por todos lados Con un silo al fondo Con una sola abejita trabajando Para conseguir todos los flores Que estos produzcan Y mi silo ya Ahorita tengo ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 232 slimes Digo, el plort Mames Nunca había conseguido tantos plorts de agua O plort Charcoal De este lado Aquí Van a ver De que me quedan Dos Tres Cuatro Cinco Cinco slimes de fuego Que es prácticamente Lo que tenía antes En lugar de tener ocho Sigo teniendo cinco solamente Bien Verduras Y todo Se siguen alimentando No han pasado hambre Al menos hasta donde yo creo Este güey Despierta Ah no Pues no hay verduras en el En el campo Pero si Como quiera Mira Pueden ver que no No tenemos problemas De que falte alimento Déjenme voy a la parte principal Y Vamos A la parte que nos Interesa Bueno Esto es como Andas de comida Ah 37 Vamos a ver Digo Sigue siendo una Limitante Que no me gusta Sobre las abejas Que solo puedo tener dos En rancho Bueno En rancho En una sección del rancho Mejor dicho Eh Eh Se hace lo que se puede Listo Y Bienvenidos A la expansión De mochi De aquí Van a ver Que de las Veinte slimes Que me quedaban Solo quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez La mitad De mis Slimes Ah mira Once Casi la mitad De mis Slimes Se suicidó Yay Eh Mames Que fue eso Eh Si de repente Se agarraron Saltándola Y valió Que eso Entonces aquí Pues ya Digo La ventaja Es que no se han comido Todas las gallinas Lo cual es muy bueno La desventaja Es que La cantidad De plort Que hay por todos Dados No es la mejor Y La cantidad De recolección Pues Ahí va No Si tampoco Es como que Uy Que chido Como vamos Pero pues como quieren No valen tanto Entonces está bien Se siguen alimentando Los Las abejas Siguen recolectando Ya es una ventaja De este lado Como andamos Si Por recolección De florts Lo bueno Es que Parece ser Que las gallinas No van a morir Hay demasiadas Entonces no es problema Igual por la fruta No debería haber ningún problema Con los mis slimes No consiguiendo alimento Y no Creando florts Pero bueno Ya eso es como que El Extra De este lado También Tenemos Una sección libre De Fósforo y cristal Está hasta el tronco De fósforo y cristal Como pueden ver De este lado De este lado Si ya Se llenó 27 327 319 19 de cristal Y Florts de cristal Ya Ven Es Demasiada La recolección Que hay de este lado Entonces O voy a tener que encontrar La manera De poner todo En el laboratorio O No sé Algo tengo que hacer aquí Pero bueno Miren Aquí Esto sí Este sí valió la pena Para tenerlo Como una sección Encerrada Y me encanta Cómo se ve Todos los fósforos Junto con los Ah Como se llaman Estaban las luces Y esas por todos lados Eso está bien chido La cueva quedó con madre Eso sí No lo voy a negar De este lado Bueno Vamos ahora sí A donde yo Creo que puede estar El parigordo Que es justo Por esta sección Si no Está Allí Bueno Por eso les digo Porque aquí Hay demasiados Rats slimes El chiste Es ese Es ese Tip De puede O no Puede estar O no A veces está en juego A veces no Aquí no hay Nada Déjenme Bueno Aquí la cueva de cristal Podría ser También Pero lo dudo Es como que hay Fireflowers Aquí Esa razón Podría considerarlo Pero no Tampoco hay nada Como pueden ver Ahora sí Vamos a donde Están todos los Rats slimes Y donde hay un Hay un rat Gordo Que también Podría ser Au Esto sí Ni te voy a darme Cuatro Ven conmigo Uno Ah no Vienes también Vengan todos Dos Tres Es lo que no Entiendo aquí Aquí sí Están produciendo Plort Pero son Seis O no sé Si es Como que El tamaño De la El tamaño Del charco El tamaño Del agua Que tienen Y Acá De este lado Es donde salen Los rat slimes Y además Está Cerca de la Isla Que está En teoría En llamas Que es aquella Puede ser Es Algo que Considero Podría llegar A ser ¿Verdad? Más Lo dudo Por lo general Si Estos tips No ayudan Tanto Ahora lo pusieron Muy 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 Críptico Entonces Pero miren La única razón Por la que tengo Que estar aquí Son los Fireflowers Pero Parece que no Vamos a la parte Alta de la isla A ver si De ese lado Donde Se escondió El parigordo De este lado No está Y rat slimes También O sea Más o menos Me indica Que podría ir Por el camino Adecuado De este lado De este lado Si en la parte Alta En algún lado Podría estar Tenemos Tenemos un Tars Me ayuda Parece Parece ser Que no Ok Estaba equivocado También Lo cual me dice Que podría Estar De vuelta En el desierto De cristal ¿Pudría ser? De nuevo ¿Pudría ser? De nuevo Llegamos hasta aquí Estamos aquí Ya le dimos toda la vuelta Y no hay nada Tendría que entrar a esta zona Y revisar Toda esta área Recuerdo que aquí hay un cofre en esta área No me acuerdo, una vaina y loco Travesar por aquí, atravesar todo esto Y ver si en la parte alta de esta chingadera hay algo Vamos de regreso al recierto de cristal Pero vamos a utilizar La cueva de Herbert Por una cueva, la bóveda Para ver si puedo llegar más rápido Porque ya recuerdo que de aquí a este lado Hay una manera de llegar rápido a la casa Y de esa manera ya podemos evitar El viaje larguísimo Ok, llegamos Ah, sí, hay que dejar los slime charcoal De regreso Aprovechando que estamos aquí Déjenme Pongo los slime charcoal En su lugar En su nuevo hogar Que es aquí Uno, dos, tres Uh, déjenme Les compro un patito de dublema Aprovechando que ya estamos acá Siempre tengo esa canción en la mente Cuando veo lo del patito dule Eh, es una patita Patita Es una canción de Plaza Cezamón Que canta Este Enrique No recuerdo cómo va Pero siempre recuerdo qué va Así que ¡No! ¡Perdí uno! Ah, fuck Bueno, sean felices ustedes tres Después les consigo uno Hermanito más Eh, dé regreso al desierto de cristal Por favor Jaime Al desierto de cristal Ok, por aquí Es esta Sí, es esta Pero De hecho aquí en el desierto de cristal Tengo que aprovechar Estamos aquí Todo es aprovechando Todo es aprovechando Siempre Para ver, a ver, a ver Aquí voy a poner Un extractor Uy, pues no puedo Necesito tener cinco en todos lados Ok, perdón Mi intención era Poner una bomba Poner una Un taladro Y el apiario Para También estar sacando materiales De aquí del desierto de cristal Actualmente No tengo nada Todo está Es más, déjame decir Cómo está repartido De hecho La regué Eh Aquí De este lado Aventé Eran las seis bombas Debieron haber estado aquí Y aventé dos taladros En lugar de tener Los seis taladros De este lado Y Tengo mis apiarios De este lado Entonces Tengo que seguir Recolectando materiales Esos son Eh Vueltas aburridas Que no vale la pena Que vean Bueno No Que no Quiero que lo vean Pero no quiero que se aburren Mientras estoy sacando materiales Y de por sí Esta vuelta Ya se está volviendo tediosa Eh ¿Para qué más tedio? ¿Verdad? Ok De por aquí Es a la derecha Vamos Ahí Ya Déjenme agarrar Las gallinas Porque mínimo Necesitamos Diez alimentos Ahí Son seis Perfecto Diez Estelándonos Por aquí Por acá Volamos A través De esta esquina Damos vuelta A la derecha Después A la izquierda Y Enos Aquí Ok Vamos a ver Vuela Vuela Se falta equipar Vuela Ok Esta es la área Donde no llegué Nomás me metí a la derecha Y se acabó Ok Primero lo primero Primero vamos a salir de arriba Que es donde está Sí Partygirl Para todos Hermoso Tengo que tomarle Screenshot Captura de pantalla ¿Cuál paper? No ¿Cuál paper no? ¿Cómo se llama? Mini Y Uno Dos Tres Y También descubrí Que estas no tengo que inventarlas Que con una gota de agua Ah chingan ¿No? Están Por reventar El peor Sí Rat Ornaments Uh Lucky Otro rat ¿Este qué es? Oh Qué chido está esa Ornamento victoria Mamalón Ornamento rat Ornamento rat Se lo voy a poner arriba Otro rat Dos victoria Y Tres victoria Mamalón Perfecto Team Es el gordo Partygirl De la semana Vamos a ver Qué tal Probablemente Esa herramienta victoria Parece como que Debería ser un logro Sobre todo Por el estilo Miren Déjenme les enseño Espero que todo esto Se esté viendo Build all achievements Usuario de Steam Si por si quieren agregarme Leos Yo me bajo 88 Y aquí les digo Estos son los logros De Steam Rancher Se fijan Todos aparecen Casi tengo todos los logros Me faltan tres ¿Por qué? No Pero prácticamente Porque no me ha dado No me puedes hacerlo Real show O sea Mother Rush Conseguir el dinero Probablemente Voy a ver si entre semana Puedo grabar uno Tengo una hora Porque no tengo Porque no tengo todos los ornamentos Bueno mejor dicho No estuve presente Durante todos los ornamentos Esto estuvo bien Ok Vamos a continuar De regreso al rancho Por aquí Por acá Sube 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 Vamos a tomar el atajo En la parte central De aquí Todo por las palmas Para llegar allá arriba Ok Vamos De hecho se parió Es que no puse atención Prácticamente Lo Ustedes vieron Navegué Por enfrente de él Otra vaina morada Por si no se acuerdan Dónde estaba Uy Mévete Gracias Dios Y Erbórname El momento Victoria Lo voy a colocar Justo a la entrada Del rancho Aquí En esta parte La única Tengo el Loki Ahí El dorado Uy Ya sé Sube Te voy a colocar Aquí Y No Y del otro lado Y el otro Lo voy a poner Allá Arriba Del gordo De oro Sube 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 Listo Y el ornamento Victoria Te voy a moerarte Aquí del dorado Te voy a poner así Y el otro dorado Aquí Perfecto Tengo un Loki más ¿Dónde te pongo el Loki? Aquí en medio Es como un adorno No es la buena suerte Y justo tiempo Todo el tiempo Que tenemos Por hoy Espero que les haya gustado El capítulo Ya saben Dónde está el parigord Del fin de semana Por si tienen El día de hoy Y no lo han encontrado Todo el día de hoy Y mañana Para conseguirlo Espero que les ayude Espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye